Vamos a comenzar con una noticia buena. Ha tenido lugar el primer doble trasplante de brazos y hombros en el mundo y ha sucedido en Francia. ¿Qué? ¿Noticias malas? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, noticias malas? ¡Hombre! Primer doble trasplante en el mundo de brazos y hombros. La historia es la siguiente. Hay un islandés llamado Félix Gretarsson que sufrió a los 26 años, por desgracia, una doble amputación de brazos tras electrocutarse con cables de alta tensión. Félix, cuando se enteró de que en Francia vivía un cirujano, Jean-Michel Duvernag, y este era el que había hecho el primer trasplante doble de manos, pues dijo, me voy a Francia a vivir, a ver si ahí hay oportunidad de que me puedan hacer a mí, el día de mañana, un trasplante de hombros y de brazos. Al final, digamos que ha tenido que estar cuatro años en lista de espera para encontrar un donante compatible. La buena noticia es que, al fin, hace más de una semana, pudo someterse a ese primer doble trasplante, tanto de brazos como de hombros. Duró 15 horas la intervención que se hizo a Félix, toda la operación, duró 15 horas. Aquí están los médicos dando más detalles. Y bueno, de momento los mensajes son positivos. Ahí está Félix, está bien, está estabilizado. Pero, eso sí, le van a tocar seis horas diarias de rehabilitación y durante dos o tres años. O sea, que le queda todavía un camino largo al bueno de Félix para recuperarse. Evidentemente, su mujer estaba muy contenta. Literalmente ha dicho que comienza una vida nueva para él. Así que, bueno, me parecía empezar con esta noticia porque es una noticia, creo que bonita, es una noticia que da esperanza, es una noticia que dices, en 2021 no pega mucho. Bueno, pues sí, ocurren estas noticias también y hay que destacarlas. Así que, bueno, desde aquí, Félix, sé que nunca verá esto, pero, Félix, recupérate. Mucho ánimo. Como veis, no todo es malo, hay noticias positivas.